¡Uff! Perfecto. Venimos por acá. Mierda. Acechadores. Justo lo que no quería. Listo. Seguimos avanzando. Con tranquilidad. Contemple. Otra máscara. Bien. Dime que tú sí la tienes intacta. Sí. Muy bien. Se ve bien. Bien. Volveré con ella. Bien. Vamos de nuevo con Lef. Ah, es que abrieron esa puerta. Qué bien. Es que no tengo problemas matarlos a todos. ¡Ah! ¡Yo no tengo problemas matarlos a todos! A ver, grupletos. ¡Mierda! A ver, que si nos ponemos con tonterías, nos ponemos con tonterías. Aquí en el ring de lucha, vamos a ver qué pasa, chavales. Viene la ventaja contra Abby y me decían que hicieron pinche con carne a Abby. ¿Alguien quiere un poco más del Tellez? ¿Sí? Ah, eso pensé. Eso pensé. A ver, que se venga quien quiera, papá. Que me lo voy cargando. Me lo voy... ¿Qué grito más va a venir? No, es que realmente era... ¡Ah! Solo que no se notan así. Cosas del micrófono, muchachos. Bueno, amor. Que ya... Se te sale un poco de las manos la huevonada de los nombres. Tiene que asegurárselo mejor. Para que no le haya entrado ninguna espora. Rápido, no será conveniente para tu hermana que muramos. Listo. Ya está. Yo no le puse grob, dice. Bueno. Que estás un poco... Loquito. Vale. Vamos allá. Ah, no. No puedo más ponerle un ascensor. Vamos, Lev. No. Es un spoiler. ¿No es un spoiler? ¿O no es un spoiler? Bueno. Solo le pusiste el nombre a un infectado. No quiere decir que sea... Ah, bueno. Eso sí tienes razón. Vamos a bajar de aquí. Y así porque los tambaleantes tampoco es que sean gran cosa. Vaya. Un par de escopetazos. Y para abajo. A ver. Analicemos. Listo, listo, listo. Maldición. Esa cosa estaba creciendo en la pared. Hasta que dejó de hacerlo. Ojo tiba a los demonios. Ni lo digas. Los demonios. Bueno, yo quiero a un demonio. Porque es un amigo mío. Pero ya. La linterna se apaga en los primer momentos. Sí, suele pasar. Como si estuvieran haciendo algo desde... Desde el hongo este que hay en la pared. ¿No? Muy extraño. Esta zona está compleja. No me está gustando para nada. No, pero por favor. A ver, hija. Pisa la puta madera. No. Qué lindura. A ver. A ver, Abby. Podemos ser amiguis. Podemos llevar las cosas bien. A ver. Pisa la maderita. Eso, eso. Segunda vez que se pasa. Es que es medio pendeja a veces, ¿no? Entonces hay que decirlo. Mierda. Con las palas, Rax. Mierda, chasqueador. Digo, ¡ah! Mierda. Ay, me descaqué. Estamos escasos de balas, muchachos. Estamos escasos de todo. Pero bueno. No hay nada que el Tellez no pueda solucionar. Con un poco... De temple. ¡Mierda! ¡La derecha! ¡Ah! Muy buena, China. Eso es. Esa es mi left. Creo que perdí mi flecha. Sí, efectivamente. ¡Oh, cielos! Leas, me alegra que hayamos tomado este atajo. Aunque estemos rodeados de demonios. Es una broma, Leo. O sea, procurar seguir no gastando todas las balas. ¡Oh! ¿Y esto qué es? Un lanzallamas. Esto sí. Esto sí es lo mío, muchachos. Esto sí es lo mío. No se diga más. Vamos a usar el lanzallamas. ¡Ah! ¡Quítate! No me lo puedo creer. ¿Pero cuánto necesita? ¿Siguen siendo más efectivos mis puños? ¡Oh! Un lanzallamas. No lo gastes. No lo gastes. Bien. No lo voy a gastar. Entonces... Vamos a procurar mantener el lanzallamas. Vamos a cuidarnos. Listo. Bien. 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 Dime un segundo crafteo aquí una daguita, hijo mío. Esto ya. Esto ya. Qué lindo. Me encanta el espectáculo que nos da Abby. Abigail. O Abichuela. ¿Ya? Ajá. No. ¿Y tú? No. Bien. Continuemos. Listo. A ver. Uf. 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 Mierde. Mierde. Coge, 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 coge con las cosas rápido, vieja. Por allí, por allí. Bien. No te preocupes, yo espero. Tal cual. Que cuando toca a uno craftear la daga ahí enfrente al chasqueador, pues... La tensión aumenta, pero... La misión se cumple. Oh, qué bien. Qué bien traído. Qué buena frase. ¿Qué? Bueno, leo, pocas de lugar. Listo. Ya se quedó el bicho furioso, pero... Nosotros nos hicimos los pendejos. Ya todo esto lo lo looteé. Nos vamos, chino. Nos vamos, Lev. Vamos, Lev. Ok. Progresamos. Lev, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Y tú? Te soy sincera. No es mi mejor día. Bien. Bastante bien. Y seguimos. Aquí no hay nada. Por aquí parece que hay algo. Y sí lo había, pero... No tenemos espacio. Bien, 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 bien. Por aquí, Lev. Sígueme. Demostrales lo que marca la diferencia, muchachos. Vamos a ir aquí. Vamos. A... Estirarnos un poco. Ay, mierda. Hay demasiados de nuevo. Solo sigue buscando una salida. Y miramos. O en dado caso, puedes invitarlo a salir y decirle... Oye, me gustas. Y ya, pero... No sería lo mismo, ¿no? Tomando un cafecito. Intentando conocerse. Y leyendo señales. O sea, ahí se agarra el cabello. Bueno, es que yo conozco para chicos. Los consejos. Si se agarra el cabello. Si juega un poco con el vaso. Es porque... Hay cierto interés. Entonces hay que leer señales, chicos. Leer las señales. Listo. Vamos a tratar de hacerlo bien, muchachos. No... No voy a ir con prisa ni nada. Sino... A intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Bien, perfecto. Ven. Un demonio ciego. La muestra derecha. ¡Cuidado! ¡Ven, rápido! ¡Mitrate, hijo! ¡Qué bien! Salen de las paredes Salen de todas partes ¡Esto me encanta! ¡No, no! ¡Corre! ¡Quítate, niña! ¡Baja ese estorbo! ¿Por dónde se va? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos, Abby! ¡No, no! ¡F no, F no! ¡F no! ¡Yo soy el que es el ronobeta! ¡Nada, F! ¡Sigamos! Con tranquilidad, muchachos Dirán, estuviste muy poco tranquilo Pero lo resolvimos de la mejor manera Huyendo Porque cuando de zombies se trata La clave Es correr ¡Bien, perfecto! ¡Ande! ¡Ahí está! ¿Debemos estar justo? ¿Es el elevador de ahí? Sí Es el camino que habríamos tomado Sin infectados ¡Qué bien, Lev! No les digamos a los demás lo que pasó No quiero que Yara se preocupe Eres un buen hermano ¿Puedo preguntarte algo? Muy bien ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimientos Lev Desearía haber escapado Así, Yara No estaría involucrada en todo esto Estaría en casa Cuidando a nuestra mamá ¿Tu mamá Necesita que la cuiden? Es nuestra mamá Es nuestro deber Muy cierto, muchachos Las palabras más ciertas que escuchaba en este juego Son esas ¿Y qué hacemos? Ganar la batalla Luego nos toca sacar armas Sí Pero ganamos la batalla Hasta aquí llegas tú ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque quieren matarte A mí solo me quieren para una revancha de vagamón ¿Qué es vagamón? Iré por la puerta principal Tomaré las cosas y volveré pronto Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí Eh, no sé por qué me meto debajo del agua Creo que esto está sincronizado, muchachos Con el momento en que yo estaba con Eli Intentando robarnos la lancha con Jesse Que Jesse Soy el TL-090 Sí ¿Abra la puerta? Hagan el favor Soy Abby Me conocen hasta Hasta No sé dónde Pero me conocen Por todo lado Ah, la lancha se abrió Tengo que llevar provisiones médicas Hago algo por Isaac Estamos transfiriendo todo a Isaac ¿Qué necesita? Ah, no puedo hablar sobre eso Es algo de fuera de la base Ah, bueno, están moviendo y empacando todo Pregunta si alguien tiene lo que necesitas Nora no ha aparecido Ayer aseguró que iba a venir aquí Acaba de irse con el último transporte Pero volverá Bien Gracias ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez estén lavando en cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad Sí, yo Yo estaba allá con Eli Bajé por esa zona Maté a toda esta gente Y tan tranquila ¿En el hospital no era donde estaban todos los infectados? Uy, no recuerdo No recuerdo, amor Pero yo diría que no La verdad es que Yo olvido todo tan fácil Que podría pasar cualquier cosa Están quemando infectados Ah, entonces a lo mejor sí A ver Vale, efectivamente, amor, tenía razón Está lleno de infectados el hospital Está todavía no ha muerto ¿También te mandaron aquí? Sí Qué lata Necesito provisiones médicas Puedes decirme dónde Abby Acabo de hablar con Isaac Quiere que regreses a la base Déjame hablar con él Lo harás en persona Volverás con el siguiente cargamento Lo siento ¿Qué hacen? Desertó desde ayer Dame las manos Aquí está ¿Cuándo nos atraparon? Que Nora decía que nos habíamos escapado ¡Ey! ¡Ey! ¡Suélteme, malditos! ¡Maldición! Te vas a dislocar el hombro Nora Vaya Nunca pensé que te vería en contra de Isaac ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny Necesito provisiones médicas ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome Antebrazo destrozado No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel No hay tiempo Cielos Muchas de estas provisiones Ya se enviarán ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro Pero No será fácil Nunca lo es Estaré bien Si te atrapan No tuve nada que ver Sí, claro Bien, sígueme Ay, qué bella mi amiga Pero luego te va a matar Eli Y te mata pero con Un palo pegándote en la cara Eso me encantó ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba destrozada Después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró De que te fuiste Isaac nos interrogó A todos Fue duro con ella ¿Alguien habló? No ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby La lancha ya saldrá Todavía tengo Cajas en el tercer piso ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena Vamos, no quiero estar aquí Todo el día Bueno Gracias Se fueron Esa que es como muy animal, ¿no? Pues si los interrogó Y los jodió así Pues como psicológicamente En cierto punto Es como ¿Qué? Manny estuvo muy preocupado por ti ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará Momento Despejado Es que estoy aquí colgado Después de todo lo que hicimos Sí Pronto se enterará ¿Qué hará Owen Una vez que me le amputé el brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara ¿Sabe que es una estupidez, no? Cielos Me siento mal por Mel Sí Yo también Muy bien En estos pisos están la UCI Traumatología Y algunos quirófanos Suena genial Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área Fue la zona cero de toda la ciudad Donde llevaron al primer infectado Antes de saber qué pasaba Debe ser la zona Donde la seguí A Nora Con Ellie Para matarla Que estaba como todo en rojo Y lleno de esporas Antes o después de que te destrozara Owen Hay que tener en cuenta Que Owen engañó a Mel Conmigo Con Abby Y por cierto Tengo que Recortarle las tetas Que mi muerte sea rápida Nos vemos en la base Pronto Espero Sí Perfecto muchachos ¿Qué sucederá? ¿Qué nos encontraremos? ¿Qué pasará en esta zona del mapa? ¿En esta parte del juego? ¿En este hospital? ¿En este... En esta búsqueda implacable Por encontrar las cosas Que necesita Mel Para la operación De nuestra querida amiga Lo descubriremos En el siguiente episodio Muchachos Lo descubriremos mañana En el siguiente directo Porque ya La verdad Estamos bastante bien De tiempo Hicimos bastantes cositas Y me siento un poco cansado Así que Vamos a dejarlo hasta ahí Tengo hambre Voy a ir a comer algo Y nos vemos Cuando Nos veamos